Muchacha, yo pues como dice usted, pues tal vez tuve una, dice ciertas cosas que a usted puede estar velojo en mi Pues, mire, mire don Carlos, en realidad demasiado, a mi me echó toda la culpa, a mi me dejó por el suelo Por el suelo me dejó a mi, y como va a creer que yo, iba a estar queriendo algo malo para ella, a la Laura Y ahorita me va a decir donde la tiene, porque yo no sé, yo no la he visto Y yo he estado bien, dígame don Carlos, por favor, dígame donde la tiene, donde la ha matado, don Carlos, dígame Calme, calme, señorita, calme ese hombre, ya, déjeme decirle, pero pues, ya la anduve buscando aquí por todos lados y no la encuentro ¿Cómo va a creer que usted, que es el patá y no sabe dónde está? Mi Dios, con mi papá Mire, si usted no lo hubiera prohibido eso, allá estuviéramos nosotros jugando, para arriba y para abajo, mire Pero como no, que, que ya no la quiero con, que no sé, que no sé, es que usted se dejó llevarse un solo No, mire, muchacha, tranquila, tranquila, déjeme, déjeme platicarle, mire, yo andaba, me sentía molesto, pues, usted sabe Pero, esa muchacha ha sido bastante humilde, hombre, tímida, no le gusta salir muy lejos Pues, sí, pero como ella ahorita anda decepcionada, ella ahorita anda triste, imagínese, sin mi amistad, y por donde andará ¿Sabes? Cuando yo andaba con ella, yo la cuidaba Por eso, en el juego, si tiene razón, pero igual, entonces, ella no hubiera hecho eso, porque eso que hizo, a mí me causa también una gran angustia, una gran tristeza Pues, sí, pero ella, ella está pequeña todavía, entonces, ¿cómo que no sabe pensar bien todavía? Pero había estado yo, le diera a los consejos, pero no tenía que prohibirle, pero dígame, don Castro, ¿dónde la tienes? Es que, en realidad, yo lo siento, por haberle evitado a ella, la compañía No me baje la mirada, mírame, don Castro, mírame, no me baje la mirada Yo lo siento, yo sé de que hice mal con evitarle, pues, su compañía, pues, porque usted es una buena persona ¿Qué pasa? Que usted quizá de tiempo para ella tiene, don Castro Pues, la verdad, pues, poco tiempo, pero igual, yo cuando estoy con ella, trato de ser lo más cariñoso que pueda, hombre ¿Y qué le pasó, que la descuido, pues? Usted tenía que estar ahí, don Castro, ¿por qué la descuido, pues? Que como andaba haciendo unos negocios, y el comercio, me andaba en otra puerta Y eso va a ser más importante que su hija, no me baje la mirada, le estoy diciendo Que se pone a hablar y me deja, como que no está platicando conmigo, no sabe No, pues, que usted, señorita, yo la veo así como muy... Ay, ¿cómo quieres que ande? ¿Cómo quieres que ande? Si yo estoy preocupada Preocupada, por ejemplo Estamos preocupados, no todos Pues sí, pero usted no se me nota Pero si no vengo yo, usted no estaría preocupado, pues Pues sí, y así le digo el maestro a usted Ah, sí, está... Ah, es que ahí se... ¿Por qué? No, pero de lo que ahí, cuando ahí se mantiene... Ah, lo del maestro, ¿qué? Pues eso Allí se mantiene, va, un palo, golpeando... Guayabo Ah, un palo guayabo Allí se mantiene, no sé No se lo entiende, vamos Hay peña Sí, pero... Trabajito que lo den Si yo estuviera pensando, como pensaba yo antes Yo fuera a buscarlo, deseando no hallarlo, eh Pero yo ahora... Si lo hallamos Mi amor, el trabajito es un buen Yo me quiero superar Si quieres superarse, yo solo, ¿para qué no? ¿Por qué? Ah, igual No, mire, le planteo otra cosa mejor Postero Tomaré en la baja Y este pottero es barranca Le rodamos la pieza Ah, muy bien No, mire, no, mire Usted es por vida ¿El fe? No, no, yo sinceramente Sí hijo, está bien Mi deseo de superarme Son... Por esfuerzos... O sea, tolerables pues Por esfuerzos que... Tolerables ante la suciedad pues Que yo me mate trabajando Es algo pues que... Mi cuerpo no le va a agradar mucho, va Pero la gente va a decir Que hombre más trabajador Si... Van a ver algo Te van a fijar en usted ¿Cómo que? ¿Se acuerda, va? También... No, 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 no. ¿Qué es lo que? Quiero ser alguien en la rienda Voy a... Agarrar la rienda Voy a... Más... Más socao, pues Apurelio, hombre ¡Mani! Hoy sí, huacete Hoy sí No, papá Solo de choto en la casa No, chica Que hay leña buena 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 Para ir a vender Bueno No traía a pensar Si era vender leña Pero... Pero ya que está Aquí la... Esta cosa Está un rollito Para ir a vender Ya la tengo otro rollito para la casa Vamos a chica Está buena, mi gente Déjale para gustar a las pasteleras ¿Verdad? ¿Verdad? Está buena Baja, tío Esta le va a gustar Ay, tranquila Baja, tío Ese es el balón Ya que está La niña Teresa De la vida de vendida A señora Quédate y... De la vida de vendida mi señora estaba preocupada porque me echaba un trabajo no sé si en la vida hay que rebuscarse no los tres brazos cruzados hay que superarse pues si bueno, si uno está nacido hay un sentado cruzado y así le van a llevar la comida no, chéle, hay que rebuscar hay que rebuscarse rebuscarse día a día para que todas las cosas se mejoren a ver se me va a llegar cuando yo le lleve las espichitas también me va a decir vamos, yo voy a trabajar se va a asombrar ya yo sé yo sé que están echaron yo el trabajo buenas oportunidades pueden venir más adelante a ver, no a cerrarse del trabajo no sé me va a pedir más leña ya yo sé déjate yo le voy a llevar para que vaya intactado voy a llevar no le voy a llevar para que vaya abajo va a que vaya abajo es más parecido para que vaya abajo no te vas a pegar no te vas a abrir ¿Crees que me consigue esto? Bien, le voy a decir yo que va a quedar. Aquí va a estar chulo de brazos cruzados. Y me voy a llevar uno también para la casa. Hay que rebuscar ese hermano. Chico chile, no va a estar solo en la casa allí de vuelta. ¡Ay, Laura! ¿Qué? ¿No es bien bueno lo que hay allá? Chulo, Laura. Mi hijo también. Pero después iba yo. Mira el niño, traigo gotas, traigo pantalón, traigo camisa manca larga. Ayer, ayer andaba con una camisa manca larga y traigo mi córvulo. Y mi bolsón con un chumpe de agua. Se le metían y se le metían mosca en la boca. ¿A mi papá? Sí. ¿Y no se las espantó? No. Bueno, yo decía que no las vamos a meter porque no se les va a meter porque no se les va a meter. Porque no se les va a meter una barba o bien espesa. ¿No? Sí, pero siempre se les va a meter. Siempre se les va a meter en la boca. Y me dijo, ¿para qué se les va a pasar? No, David. Usted se los va a comprar. No. No, David. ¿Cómo puedo hacer eso, David? ¿De qué? Irle a traer eso a mi papá. No, yo no le iba a traer el cuarro, espérese, yo le voy a explicar, no David, le voy a decir, no, es que me acaba de decir que, le dije, él me mandó a traer el cuarro, vaya, eso es, y yo no fui, usted se lo llevó, como que no, por eso, yo no le fui a traer el cuarro, él andaba, guaro, quizás en la chumba, agua andaba allí, guaro era, yo no sé que andaba allí, pero, no, 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 y él, quizás se lo voy a traer, y literalmente, siempre, cuento y siempre, 240, of course, lo dice, mira, rolo, para fuera nada más, no lo siente de corazón, no, a caso de usted está en mi corazón, porque usted lema que lo siento, yo lo siento en realidad, ahora todavía desesperación, pues porque no hay hallada a mi hijo, pues, si, hombre, va, creo que se le va a notar, yo ando más preocupada, que ni hay usted qué hacer, no hay ni que hacer definitivamente alejarme legalmente puedo tiene razón de que usted me regañe porque usted se llevaba tan bien Buenas tardes Don Carlito Buenas tardes muchachos Hola Don Carlito Buenas tardes Andan paseando por aquí o llevan algo deprisa Nosotros venimos a por un rumor un rumorcito Digan Don Varela Don Carlos Don Varela Nosotros ya hablándole así de tuba a tuba Vente a la piedra pues chamaco digan lo que quieran Si porque yo estaba con una plática con el importante Ya debemos platicar pues Plática pues Bueno pues ¿Qué pasó? Díganle pues Nosotros venimos a ver que después de que les hablamos a las leñas hasta ya no nos volvió a decir algo Trabajo que se habían hecho pues Hasta los pobres trabajadores pagaron el pato también va Solo los Corre nada más Pues la verdad No hombre Imagina hasta los trabajadores Yo guardo con Dios Me libre Bueno en realidad hombre Sí Yo tengo tantos propósitos por cuidarme y Yo necesito el trabajito La fachada allí conmigo me corren todos los trabajadores Entonces yo no tengo nadie que me trabaje La mamá la misma Entonces Yo en realidad Sí Necesito gente ahorita para trabajar Los varelas podemos comer Las guayabas enfrente Sí hombre Déjenle No hay problema Miren Usted Va a ser sobrada porque a los otros le echan Los otros Pues no sé si a quién le va a dar lo que le lave la ropa Pero yo quiero dar a los potreros arreando las vacas No pues Aquí solamente Don Carleto Don Carleto Díganme Pero yo quiero Ni hablar pues Me voy a recuperarme y llevar un poquito más Pues sí hombre Ustedes tienen razón Hombre Ustedes andan ahorita necesitados pues de un billete pues de un billete y por supuesto de trabajo Trabajo honradamente No Sí Sí El trabajito honrado Trabajo ¿Qué? Ustedes Tengo una Tengo una pequeña inquietud allí o ¿Se traman algo ahí contra mí ustedes? Sí A mí no me gustan esos 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 que están haciendo mueca frente Muchachos ¿Qué le pagan? ¿Qué pasa? ¡Carlitos! ¡Carlitos! Pues nosotros nos venimos es que nos sentimos nerviosos de estar platicando ¿Quieren trabajar honradamente o qué? Porque imaginen hay gente que tiene que platicar primero con Carmelo para ver si usted los va a atender pues yo me lo estoy muy orgulloso si te están platicando aquí conmigo conmigo conmigo